Un sonero, un rompe al harmonizar, en el baño con el mar. Un resumen a Bancolombia, un aguanto a Venezuela, un duro a Panamá. Y cuando voy a empezar, voy a cantar mi amigo, dice que no me quita en un fin. Dice que el Señor se vengo, a mí me va a dar a dormir. Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Que yo tengo 21, hoy nunca me va a dar a mí. Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Esta rumpeta se abrocha, y yo nunca me va a dar a sí. Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Con cuanto a la que no me encanta, esto para no olvidar. Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Muy sofocada conmita, caballero, sí. Como un puente que soy. Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Ahora no toca la calma de sí, y yo no soy así. Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? Señor heredero, ¿por qué me va a dar a mí? El tema de un voz Y yo te buscando Y sin irte, sereno Porque me haces Oye Oye, señor, sereno ¿Por qué no me va a quedar? 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 ¿Por qué no me va a quedar?